Seguimos en Desayunos Informales y ya estamos con nuestro invitado, quien va a apoyar a Luis Lacalle Pou en las próximas elecciones, pero también que va a lanzar su propio movimiento para una lista... Es próxima también. ...en el Senado Próximamente. Ahí va, ahí salió. Bien, pero además también opinó del caso Bascú. Estamos con Carlos Enciso, Intendente de Florida. Buenos días, gracias por venir, Enciso. Buen día, un saludo. Buen tal, Intendente. A todos, su audiencia, por supuesto, y por la invitación. Bien, comencemos con el caso de Agustín Bascú, opinó muy parecido a Luis Lacalle Pou, que debería haber renunciado. Y el Partido Nacional en realidad con un comunicado fue bastante duro de respetar la unidad y la institucionalidad partidaria, los que decían eso. En realidad fue, más que el partido, el chico de Alianza. Sí, de Alianza. Nosotros, a título personal, hicimos un comentario. No dijimos renuncia formalmente, sino un paso al costado. Pero creo que es un episodio ya en la interna que se está descomprimiendo. ¿Qué es paso al costado? Conciencia y una licencia es un elemento... No están en el cargo mientras se resuelve esto. Exacto. Está bien. Que puede ser licencia, y ahí se abren varias variantes. Pero creo que se está descomprimiendo. Ahora hay que dar tiempo a la Comisión de Ética del partido, y creo que esos pequeños cruces de apreciaciones que hubieron me parece que se van superando por temas más importantes. Ahora, para Jorge Larrañaga y su sector es descuidar la unidad partidaria, ¿está de acuerdo? Siempre hay estos temas, hay opiniones siempre subjetivas, algunas compartibles y otras no. Yo creo que hay una unidad en el partido que no quiere decir unanimidad o unicidad en todos los temas y bueno, y también cada sector como sector o cada uno de nosotros individualmente, porque yo no representaba a ningún sector cuando hablé, como cuando habló, supongo yo, la senadora Alonso o la intendenta Peña antes que nosotros mismos. Son opiniones como intendentes, como actores políticos, no son opiniones que representen el sector. Después cuando Luis llegó al país, luego de unos días de licencia, bueno, él ya tomó una postura personal que en parte lo respalda a todo el sector. Toma el café que me tiene nervioso con la tasa. Le iba a preguntar. El tema que el Frente Amplio, o sea, que le están pasando facturas por el caso Bascud, por el tema Sendik, ¿no? Dicen, miren lo que está pasando, nosotros resolvimos el tema de mejor manera y en forma más rápida. Más rápida, dos años tuvieron en la vuelta, ¿no? Con el tema. Con todo este tema de la comisión de ética. Sí, sí, pero el tema instalado, o sea, cuando ya creo que lo de Sendik no tenía más contrafuerte, fue cuando intervino en la comisión de ética. Pero primero estuvo los hechos de ANCAP, cerraron filas, salvo algún voto allí en la investigadora que se habilitó y que dio después todo el proceso que va ahora hacia lo judicial. Pero tuvo que salir el tema de la tarjeta corporativa y algunos hechos que son claramente injustificables para recién ahí tomar opinión la propia comisión de ética y la renuncia acordada, porque esa renuncia estuvo acordada por lo menos con Mujica y la MPP, lo que yo percibo, ¿no? Independientemente que tal vez el presidente Vázquez se enteró ya saliendo para Estados Unidos, que no pudo ir, para Nueva York, para la ONU. De todas maneras, no vamos a comparar episodios. El Frente tiene una capacidad muchas veces de instalar temas que a veces los partidos fundacionales, otros partidos más chicos, les cuesta. ¿Por qué? Porque tienen una articulación en los medios, sus partidos muy fuerte y tienen mucho oficio, digamos, de una vieja concepción gramchiana del manejo... Pero este tema está instalado no porque el Frente lo haya instalado, sino porque es un hecho que ocurrió y porque Vázquez está en esa situación, ¿no? Si no es como cuando decían que lo de Sendik era un ataque mediático. El tema existe y está ahí y Alianza Nacional además lo está respaldando. Porque hoy hablabas de que no tiene que haber en todos los temas la misma opinión, pero desde la ciudadanía, en los temas éticos, de repente sí se exige que la vara esté en el mismo nivel, sea el partido que sea, sea el sector que sea, y por eso estas divisiones internas del Partido Nacional también hacen ruido para afuera del Partido Nacional, porque hay gente que está defendiendo que Bascú haya comprado la nafta en sus propias estaciones. Sí, yo creo que en general interpreto que lo que algunos dicen es esperemos a no hablar hasta que la Comisión de Ética se espiga, por más que parece que allí se cerró filas con él. Y otros hemos dicho, bueno, mientras ese proceso se da, tal vez será bueno lo otro, el paso al costado. Pero independientemente del tema que existe y que se va a laudar, no podemos comparar la dimensión del efecto para el país de ANCAP y de todo lo que implicó como vicepresidente y la investidura, a, bueno, un intendente de 19 que somos, en un hecho que, bueno, está ahí encapsulado por ahora en el departamento y en la comisión del Partido Correo. Pero las faltas éticas no son ni más grandes ni más chicas. No, porque si no, ahí le estaríamos dando la razón a Sendy cuando decía, ah, son 29 mil pesos. Digo, yo creo que... ¿Qué hubiera hecho? Pero y los mil millones de antes. No, está bien, está bien. Pero lo que voy a ver como el ejemplo, a ver como decía, o sea, la corrupción es corrupción siempre, la falta ética es siempre. Por eso estamos de acuerdo, pero lo que quiero decir es que el Frente no puede poner en dimensión un problema de este tipo como puede haber sido algún otro problema que pueda haber a lo que implicó en el debate en el país toda esta temática durante meses. Claro, por eso, lo de Bascú ahora han sido unos días, ¿no? No creo que nadie escriba un libro de Bascú como hay un libro de Sendy. Sí, no, lo mismo que sea el vicepresidente, además. Pero en el caso de Bascú, ¿qué hubiera hecho usted como intendente? Fue lo que dije en el país, sin querer generar polémica, ni división, ni meterme en otras internas, pero sí también públicamente cuando voy por una entrevista por el sector o el movimiento que queremos salir. Pero yo digo antes, no ahora. Lo mismo, digo, yo hubiera dado un paso al costado. Porque ahora hubiera renunciado. O por lo menos, yo lo dije así, dar un paso al costado, salir del Ejecutivo hasta que se laude. Obviamente, a ver, si vamos más al tema, tal vez, yo no tengo actividad privada, yo he hecho política toda la vida y no me imagino yo... Hay un contrato que está desde la intendente anterior con una estación de servicio que es suya, y usted asume como intendente. ¿Qué hace en ese caso? El tema es que ahí hay una parte compleja desde el punto de vista constitucional, porque el contrato es con Duxa, y quienes son agentes de Duxa es ANCAP, y quien es parte de una sociedad anónima de ANCAP es el después intendente Bascú. Entonces, hay un tema legal y constitucional que da la impresión, puede haber varias bibliotecas, pero por ahí estaría medianamente el tema justificado según es el informe que hay en el directorio, por lo que yo sé. Pero por otro lado está lo otro que, bueno, frente a la gente y frente al común del pueblo, es prestación y queda un poco, tal vez, mal. Pero creo que eso es lo que hay que hilar fino cuando es un tema jurídico y legal y cuando, sin serlo, puede ser un tema... Pero en ese caso, si hubiera estado en ese lugar, ¿qué hubiera hecho usted? Ah, no, yo ya lo dije, no tenía dudas. ¿Y cómo queda el vínculo entre la calle Pobo con lo que dijo y la arañada también con lo que dijo? Porque, bueno, en más, hace unos días se suena tremendo, dijiste, Carlos, que hubo alguna fisura que se está sellando o se tiene que sellar. ¿Cómo está la cosa hoy? ¿Cómo se arregla? Porque me hablaron de grieta y yo creo que una grieta es más grande que una fisurita de chiporroteo de un partido que viene con una unidad bastante importante y que a veces pasan estas cosas. Pero si vamos a ver lo que ahora se han dicho algunos dirigentes del Frente Amplio, lo que le han dicho a Sendik dentro del Asterismo, lo que han dicho Mujica en su momento de otros sectores, sacando al presidente de las polémicas por su investidura sin ponerlo en la cancha, por más que también alguna cosa ha dicho, creo yo que no es comparable a dramatizar como que el partido tiene un problema de unidad, que no lo tiene, son chiporroteos del momento. ¿Cómo le cayó la renuncia de Bisocia al directorio? Bueno, digamos, está dentro de su derecho porque su interpretación es como que el tema, se tenía que haber esperado los pronunciamientos de los principales actores, el tema es que una parte de ellos ya había hablado del tema, entonces era muy difícil que otro actor principalísimo y candidato a la presidencia como Luis viniera al país y si no era ese sábado en el momento de la rocha, era el lunes en cualquier entrevista que tuviera y era muy difícil obviar el tema. Y no creo que tampoco era el espíritu de atentar a la unidad partidaria, ni marcar un perfilismo que no se precisa en esto, al contrario, son temas complejos que no hay que hacer leña del árbol por lo menos torcido, da la impresión, no digo caído, porque capaz que la comisión del partido tiene alguna interpretación que yo no la sé, no integro el directorio. Bien, y hablaba recién de la diferencia entre grieta y fisura en lo que sucedió en el Frente Amplio con Sendik, más allá de su renuncia, ¿qué opina ahora del subsidio de Sendik? Y que le haría un favor al sistema político, a su propio Frente Amplio, si quiere ser candidato, como dio la impresión, y a la oposición para ocuparnos de los temas que nos importan, a todos hablar de la problemática de la salud, de la déficit de vivienda, de los temas de trabajo. Precisamente el documento que vamos a tener el sábado, próximo y domingo en el Flores, en el Congreso de Todos, es precisamente el tema de lo que es acción, ideas y acción, o sea, todo lo que hay que hacer para sacar a este país en algunos aspectos de, a pesar de que algunas variables económicas macro den, hay pobreza, hay hambre, yo lo digo porque en Florida lo veo, a nivel social. Y bueno, en vez de estar hablando de esos temas y cómo todavía este gobierno tiene dos años, estamos con lo del subsidio, si es constitucional o si hay que pagarle ahora, yo digo, Sendik, si le hace un favor a todos, tendría que decir, muchachos, yo no preciso el subsidio por un año. ¿Y usted está seguro que no lo precisa? Y yo creo que no, porque alguien que estuvo veintipico de años en un cargo público con buenos sueldos, algún ahorrito debe tener para más o menos ir tirando y evitar este debate y evitar esta problemática de discusión, hasta para su propia fuerza política, como un gesto que tendría que dar y descomprimir, porque ya ahora estamos no hablando de ANCAP, ni del colchón, ni de la tarjeta, estamos hablando del subsidio. Y seguimos con el tema Sendik, hasta por él mismo. Yo creo que si yo estuviera en la situación de él, hasta para que no esté en la palestra todo el día en mi nombre, me iría tranquilo y evitaría que me complicaran la vida, si es legal, ilegal cobrarlo ahora o no, después. No sé, es una opinión también personal, como fue la opinión personal anteriormente en otros temas. Me quedé pensando, decías que veías en Florida que hay gente que está pasando hambre, el otro día la ministra Carolina Cose dijo antes, en el pasado, los niños comían pasto, hoy el problema que tenemos es la obesidad, en cuanto a la alimentación. Obesidad hay hace muchos años en el país y de los 90 o de los 80, capaz que agudizada ahora por el sistema a veces de comida rápida y chatarra que todos conocemos. Pero en algún aspecto, eso fue un mito que yo nunca quedó muy claro si comían pasto, que no quiere decir que no hubiera también situaciones delicadas de pobreza y de hambre, como hoy hay en Florida, y yo voy a dar algunas cifras en unos días, porque estoy en el tema social, haciendo comida caliente, asistencia en invierno, comedores, el tema vivienda, realojos que hoy el Instituto de Estadística, a través de OPP, dice que no hay asentamientos en Florida. Yo voy a demostrar los 60 y pico de asentamientos donde hay gente que si no la asistimos nosotros con comida, no come. La intendencia. La intendencia, porque el MIDE llega tarde y mal y no es su cometido. El MIDE se hace muy buen marketing a veces, pero tienen una red de asistencia, pero más que nada a veces más de apoyo psicológico que concreto. ¿Me explico? Entonces... Hay que comer que andar con el cuateo. Yo he visto que la calidad, por la falta de empleo en el interior en general, estoy recorriendo al interior, tuve Maldonado en 33 mismo, en Tacuarembó, en Rivera, en Paysandú el otro día, Ciudad Industrial, si la hubo. Y bueno, la desocupación está grande en muchos aspectos, más de lo que dice la estadística, porque los niveles de medición... Yo no digo que el INE de acá sea el INDEC argentino en su momento, pero los sistemas de medición, lo que nosotros conocíamos como una changa en el interior, hoy, con tres horas de cooperativa de Mides o de ONG, que contrate una intendencia o cualquier organismo del Estado, ya va a ser la variable del empleo. Pero además, ¿cuántos no buscan empleo porque saben que no hay y entonces no están en el ítem de desocupación? Y hay muchos desocupados en el interior que termina acá en Montevideo, en el cinturón de la ciudad sobre todo. Entonces, yo creo que es un debate interesante para desmetificar algunas cifras y porque también hay situaciones sociales que por más que lo macro dicen que repuntan algo, en la gente no ha llegado mucho. Enciso para culminar, ¿qué le dijo Luis Lacalle Pou cuando le propuso que iba a ser un movimiento propio? Primero, tenía las dudas razonables y compartibles de afuera en el sentido de observar un intendente que quiere largar una línea propia dentro de un sector en gestión, pero bueno, tenemos equipo, tenemos ya experiencia y nos quedan dos años más de gestión, pero está bastante encaminada la intendencia. Y creo que le damos un aporte de ejecutividad y de diferencia frente al armado electoral que el frente en octubre es muy potente después de la interna porque abre 10 listas al Senado y nosotros quemamos toda la carne del asador en la interna y después nos vamos diluyendo. Entonces hay un armado electoral más amplio al cual queremos ser parte un poco al descampado, sin grandes craps, pero con mucha gente con ganas de trabajar de otros sectores, de otros partidos que vamos a ir diciendo quiénes se van incorporando después de fines de noviembre que vamos a alargar el movimiento. Pero además en paralelo y redondeando, aparte del armado electoral, algunas ideas fuerzas que no están hoy en el programa, que son vinculados a la energía, vinculados al desarrollo del interior, a los barrios de Montevideo, a la bancarización forzosa y algunos aspectos que vemos que podemos incorporar en un programa de gobierno que no es estático, que tiene que ser dinámico. Muy bien. Carlos Enciso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Nosotros nos vamos. Se quedan con la...